Enséñame cómo se vive sin tu piel, cómo se vive sin tus besos que me hacen enloquecer Enséñame cómo se vive sin tu amor, amor es lo que tengo yo, que sale de mi corazón Acompáñame y que la luna sea testigo de los besos y el cariño que te quiero dar Acompáñame y que yo quiero estar contigo, yo quiero ser tu Romeo y tu Julieta Enséñame cómo se vive sin tu piel, cómo se vive sin tus besos que me hacen enloquecer Enséñame cómo se vive sin tu amor, amor es lo que tengo yo, que sale de mi corazón Ven y dame lo que tú tienes, que lo que tengo pa' ti es amor, si tú quieres un besito mío, me sale del corazón Dame más de ti, ven y baila conmigo, adorarte me queda tan fácil Dame más de ti, ven y baila conmigo, deja las penas salir Acompáñame y que la luna sea testigo de los besos y el cariño que te quiero dar Acompáñame y que yo quiero estar contigo, yo quiero ser tu Romeo y tu Julieta Enséñame cómo se vive sin tu piel, cómo se vive sin tus besos que me hacen enloquecer Enséñame cómo se vive sin tu amor, amor es lo que tengo yo, que sale de mi corazón ¿Qué voy a hacer si adorarte me queda tan fácil, tan fácil como respirar? Esa mirada tuya, la que a mí me domina, cuando te siento tan cerquita de verdad me inspiras Ven y siente mi corazoncito como late, te escribo mis canciones y te compro chocolates Enséñame cómo se vive sin tu piel, cómo se vive sin tus besos que me hacen enloquecer Enséñame cómo se vive sin tu amor, amor es lo que tengo yo, que sale de mi corazón Enséñame, que yo quiero estar contigo amor Uh, 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 uh